Julio Durán fue elegido candidato del Frente Democrático, el candidato de la mayoría en el gobierno. Teníamos una gran mayoría, teníamos un excelente candidato. Julio Durán era un senador joven, gran orador, de un atractivo personal muy grande y un hombre muy serio y muy patriota. Así que estábamos felices con nuestro candidato. Los liberales inmediatamente le reconocieron el mejor derecho al Partido Radical y apoyaron a Julio Durán. Los conservadores se demoraron un poquito más, pero también querían a Julio Durán y estaban de acuerdo con él. Así que no hubo ningún drama y ningún problema. Era el candidato de todos. Iba corriendo fijo y solo para el presidente de la República. Hasta que vino la debacle que se llamó el Naranjazo. El Naranjazo fue en Curicó. En Curicó. Había muerto un diputado por Curicó y por lo tanto habían elecciones complementarias. Y cada candidato a la presidencia de la República, Durán, Frey y Allende, llevaban sus potrillos a la carrera. Sus colores, que corrieran con sus colores. Resulta que los socialistas, la persona que había fallecido, el diputado, era socialista. Y la persona que llevaron los socialistas... ¿Oscar Naranjo era? Naranjo. El doctor Naranjo. Doctor Naranjo. No me acuerdo el nombre del doctor Naranjo. Por eso le llamaron el Naranjazo. Era un médico de allá. De Curicó. Muy querido. Un médico que atendía gratuitamente a la gente. En fin, qué sé yo. Y en general los médicos tenían, y yo creo que siguen teniendo, una gran llegada con la población. Resulta que el doctor Naranjo arrasó en la elección complementaria. Y produjo pánico en la fila de la coalición gobernante. Y inmediatamente Julio Durán renuncia a la candidatura. Julio Durán lo único que quería era que no saliera Allende. Y no quería que saliera Allende porque en aquella época ya teníamos al castrismo. Él creía que el gobierno de Allende podía traer una dictadura marxista a Chile. Y eso era lo último que él aceptaba. Y prefería, en consecuencia, que saliera elegido un demócrata cristiano. Así que nos pidió a los partidos que no eran radicales que lo apoyábamos, que proclamáramos a Frey que había pedido nuestro apoyo. Julio Durán, al retirarse, creo que se anticipó mucho. Creo que fue un pánico nacional que hubo injustificado. Porque no podía tomarse una cosa tan pequeña como una provincia, por muy importante que sea Curicó, como para el país. Entonces, se anticipó mucho y él dijo, no, yo me voy. Frey dijo que él no, que él seguía en carrera exactamente igual, no más que él no importaba nada que saliera Salvador Allende. Así que había que tomar la decisión y votar por Eduardo Frey para presidente de la República. Julio Durán, cuando se empezó a dar cuenta que los radicales de izquierda, en vez de votar por Frey, iban a votar por Allende, volvió, dijo, no, no, sigo yo, sigo con el Partido Radical para firmar a la gente que se le estaba yendo allá, Allende, para firmarlos a su lado. Así que Julio Durán se presentó después, pero nos pidió que por ningún motivo fuéramos a votar por él. El Partido Liberal tuvo muchas decisiones ahí, hubo mucha gente que no quiso ir con Frey. Y a mí me tocó la más dura de las tareas, como secretario general del partido en ese momento ya, y por lo tanto ministro de fe de él, tener que expulsarlo. Bueno, en ese momento lo duro fue decirle a los liberales vamos a apoyar a Frey, pero no nos vamos a presentar en ningún prosenio, porque somos como una casta no querida. Frey decía en ese momento el eslogan que él no cambiaba una coma de su programa ni por un millón de votos. Eso era la respuesta a la ciudadanía sobre el apoyo de la derecha. Que le decían, ¡ay, la derecha se fue con usted! Yo no cambio una coma ni por un millón de votos. Y para demostrar todo esto, nos dijeron, pero a ustedes no les importa no figurar, no estar en los prosenios, en las proclamaciones. No nos importa. No nos importa ni siquiera, no hemos pensado formar parte del gobierno, ni tener ministros, ni nada. Vamos a apoyarlos para que no salga yéndonos. Y todo el mundo cree que el apoyo fue sin condición alguna, pero yo sé que no fue así. Hubo una condición. La condición fue que no hiciera Frey después de salido, porque todos estábamos convencidos que iba a arrasar en las urnas, como fue así, porque era un gran orador y un muy buen candidato. todos pensábamos que hiciera lo mismo que hizo Carlos Ibáñez del campo después de sacar la mayoría absoluta cuando fue elegido presidente por segunda vez, cuando le ganó a Mati, allá en esos tiempos de Temunco. y pidió, acuérdate, Ibañez pidió un gobierno para Ibañez, la escoba que iba a barrer con la corrupción, con todo esto, con la corrupción y con los gobiernos radicales, en fin, el cucharón que le decían todas estas cosas, y sacó gran votación y inmediatamente después, como era muy aviloso, un congreso para Ibañez, yo necesito, no tengo mayoría en el congreso, inmediatamente después venían las elecciones parlamentarias y pidió un congreso para Ibañez y salió cualquier cantidad de parlamento ibañista y pudo gobernar muy bien. Bueno, lo mismo pasaba ahora, inmediatamente después de la elección donde iba a ser elegido Frey, había una elección parlamentaria general, entonces nosotros dijimos, lo único que vamos a pedir es que Frey no haga con nosotros lo mismo que hizo Ibañez al pedir a su electorado independiente y que votaran por parlamentarios que fueran Ibañistas. Así que fuimos, tuvimos una conversación con él en algún lugar de Santiago, en algún hotel de Santiago Central, las directivas de los partidos liberal y conservador, y le planteamos esto. Y él nos contestó que jamás él haría una cosa así, que él tenía mucho respeto por la derecha de su país, que era gente patriota, que era gente seria, que era gente que servía de freno, de ancla en el país, para que no hubieran cosas que lo llevaran a partes que él no quisiera ir. Tengo yo, en mi partido, mucha gente muy buena, la mejor, pero hay unos cuantos cabezas calientes que nos quieren llevar a cosas que todavía el país no está maduro para eso. y les voy a decir, fíjense lo que les voy a decir. Tanto los necesito a ustedes y tanto no voy a hacer nunca una cosa como esa, que yo los necesito hasta para echarles la culpa a ustedes de no haber presentado una serie de leyes. Lo encontramos impecable. Llegamos, dijimos, este es el hombre, no hay problema, no vamos a tener problema en la próxima elección. Gracias.